Con el Distrito de la Alcaldía de Medellín a través del INDER, integra la infraestructura deportiva y recreativa y el espacio público de Guayabal y Belén para el encuentro ciudadano y la práctica de actividad física. Lo que buscamos es que la gente pueda aprovechar todo el corredor de escenarios deportivos que tenemos en esta zona y que a través de paisajismo, aprovechamiento del espacio público, la gente pueda tener conectividad y pueda disfrutar de toda la oferta que tenemos en el sector. Con una inversión de más de 11.500 millones de pesos en el Distrito D, se han intervenido la pista de atletismo de la Unidad Deportiva de Belén, tres parques de nuevas tendencias, dos gimnasios al aire libre y un parque infantil. Asimismo, otros 11 escenarios de distintas disciplinas. Además, se han adelantado obras de paisajismo, adecuación del espacio público y zonas verdes. Ya no salgo de esta pista. Anteriormente lo hacía por calle o allí en la pista de Juan Pablo II, pero es una pista pavimentada, entonces es más dura. Lo que hace que hicieron esta, prefiero trotar aquí. El Distrito D beneficia a más de 290.000 habitantes de las comunas Guayabal y Belén, de igual manera a 573 grupos deportivos de la zona.